La historia comienza con una mujer llevando a un hombre discapacitado a una sala para que sea entrevistado por varios profesionales. El hombre, cuyo nombre es Mateus, sufre parálisis cerebral grave. En ese momento, quienes lo entrevistarán lo ven con mucha incredulidad, por lo que la mujer que lo acompaña lo invita a hablar, pero este no puede hacerlo. Luego, en un vistazo al pasado, es el año 1987, y un médico le plantea rompecabezas para ver su capacidad y agilidad mental. El niño resuelve cuidadosamente el rompecabezas, mientras es observado por su madre y la doctora. Esta concluye en que el pequeño sufre una grave discapacidad mental, lo cual le dificulta comprender las cosas como lo haría otro niño. Por su parte, la mujer le menciona que él responde algunas de sus palabras, pero la doctora exclama que su respuesta ante una palabra es igual a como lo haría una mascota. En pocas palabras, el pequeño es un vegetal. Además, también le aconseja que lo ingrese en un centro especial para él, porque nunca crearán un vínculo como ella lo desea. Sin embargo, ésta se niega, llevándolo nuevamente a casa. Allí, su hermana mayor le menciona que nunca será normal, incluso lo llama inútil. Pero su madre hace caso omiso, ya que cuida muy bien a su pequeño, además de que se mantiene atenta al mínimo progreso que tenga. Al crecer, Mateus optó por deslizarse para poder moverse, cosa que alegró mucho a sus padres. Incluso con el tiempo comenzó a producir sonidos para poder comunicarse. Al pasar el tiempo, los padres recurrieron a médicos, curanderos e incluso le ofrecieron dinero a un pastor. Sin embargo, éste lo rechazó, explicando que el muchacho no se curaría. Luego, su madre lo lleva a un parque y se queda pensando en su futuro. Además, lo consuela, diciéndole que todo estará bien. En segundo plano, se oye a Mateus narrar su difícil vida. Estando en casa, aprendió junto a su padre a golpear la mesa cuando algo le disgustaba. Poco a poco comenzó a caminar lentamente y a comer solo. Pero sus hermanos sentían resentimiento hacia él, porque era el centro de atención. También observaba a sus vecinos diariamente para aprender sobre ellos. Por su parte, su padre fue enseñándole sobre la tecnología y la mecánica. A diario, solía observar a su madre coser ropa para sus clientes y aprendía sobre las partes del cuerpo. También veía películas y documentales sobre el espacio. Un día, su madre le preguntó a su hija, Matilda, sobre su broche de plata. En eso, ella le afirmó que no lo había visto. En ese momento, Mateus ansiaba decirle que el broche accidentalmente cayó bajo uno de los sofás, por lo que se arrastró hacia donde estaba para tratar de decírselo. Sin embargo, ambas mujeres pensaron que estaba teniendo un ataque y no prestaron atención a lo que quería decir. Dos años después, su padre le enseñó sobre la luna y las estrellas, como también sobre las constelaciones y sus explicaciones. Por otro lado, solía observar lo bueno que era trabajando, llegando a pensar que su padre era un mago. Un día, él y su patria arreglaban las cerraduras de la puerta. Cuando se percataron de que debían cambiarla, el padre decidió ir por ella a una tienda. Su hijo lo espera todo el día junto a la puerta, incluso llega a dormir en el suelo. Por la noche, el hombre regresa y se asoma por una habitación, para mostrarle unos fuegos artificiales que le trajo. En ese momento, Mateus se emociona mucho al ver el cielo, pero desafortunadamente, su padre fallece al caer desde la ventana, debido a que había bebido mucho. Mientras tanto, el chico no sabía lo que sucedía. Poco después, toda su familia asistió al funeral. Pasan los años y Mateus se fija en su vecina, quien tiene una madre promiscua. Luego, se muestra a su hermana golpeándolo por burlarse de ella por no tener pareja, mientras que su hermano lleva muchas mujeres a casa. Un día, su hermano lo lleva al patio, cuando de pronto ve a Anka leyendo justo a su lado. En ese momento, intenta acercarse, pero ella se perturba al ver que su madre está con otro hombre. Él rápidamente nota esto y decide distraerla. Al capturar su atención, ella se presenta y se toman de la mano, causando que se sonroje y chille de alegría. A partir de allí, se ven a menudo en el patio, y ella comprende lo que Mateus intenta decir. Poco después, vemos que su vínculo se hace más fuerte. Incluso ella lo lleva de paseo. A continuación, ésta se preocupa al ver las cicatrices que tiene Anka en sus piernas. Al día siguiente, se asoma por la ventana para verla, y ve a un tipo que parece ser su padrastro, el cual abusa de su madre. Enojado, se cae de la ventana y grita de rabia, haciendo que su madre lo ayude sin saber qué ocurre. Por su parte, su vecino es alguien muy molesto, a tal punto en que grita a los niños en el parque. Estas acciones enfurecen a Mateus, por lo que le tira un jarrón. A la mañana siguiente, ambos se encuentran en el parque, y éste le avienta tierra. Al detenerse, le pregunta por qué lo hizo, e incluso se burla de él de múltiples formas. Ante esto, el chico grita muy fuertemente, y el hombre asustado intenta callarlo. Sin embargo, un policía, que es vecino de Mateus, se percata de ello. Allí, el policía interroga al hombre, el cual se excusa de no haber hecho nada, pero tras discutir, termina siendo arrestado. Esto alegra mucho al chico, aunque por desgracia, a causa del arresto, ambas mujeres van a mudarse, por lo que se entristece y llora. Esa noche, Anka corre para despedirse de él. Por debajo de la puerta, le dice que se mudará a casa de su abuela antes de que su padrastro salga de la cárcel y las golpee. A su vez, Mateus intenta abrir la puerta, pero no puede. Por lo tanto, toman sus dedos. Sorpresivamente, él le habla para expresarle lo que siente. Luego de despedirse, observa su ventana durante días. Al pasar varios años, los hermanos se reúnen para cenar. Incluso su hermana trajo consigo a su esposo. Mientras los demás comparten, Mateus se queda solo. Allí se revela que su hermana y su esposo se mudarán a causa de algunos problemas, pero su madre no apoya la idea ya que hay poco espacio y que ella le guarda rencor a su hermano. Mientras charlan, Matilda menciona que él se ha vuelto una carga para ellos. En ese momento, la madre la interrumpe para decir que ella es capaz de cuidarlo. Al día siguiente, mientras ve la nieve por la ventana, su madre intenta cambiarlo de ropa. Sin embargo, justo entonces, se cae de espaldas y se hace mucho daño. Preocupado, se le acerca desesperadamente, pero la mujer no despierta. Luego del incidente, Matilda junto a su esposo lo llevan a un centro especial. Al ser recibido, nota que las personas de allí parecen haber sido abandonadas por sus familiares. Los días pasan, y una mañana, el personal entra a su habitación. En eso, intenta gritar para pedirles que lo pongan junto a la ventana, pero nadie logra entenderlo. Poco después, observa a su alrededor, y nota que a algunos parece gustarles el lugar, mientras que otros lo odian. Todos parecen compartir los espacios y actúan como una familia. Juegan, celebran cumpleaños, aprenden manualidades y forman lazos. Sin embargo, a pesar de todo, Mateus odia el lugar y quiere volver con su madre. Un día, finalmente su madre lo visita, pero no tiene la fuerza para verlo. A pesar de esto, Mateus se emociona al verla, por lo que se le acerca y lo saluda. Mientras está allí, le cuenta sobre su familia y le ofrece comida que le preparó. Todo esto lo emociona, ya que piensa que regresará a casa. Cuando su madre se despide, se da cuenta de que está atrapado allí. Los pacientes intentan socializar con él, aunque este no se interesa en ello. Mateus comienza a odiar al personal, y les hace pasar un mal rato, hasta que una hermosa chica aparece. Este se tranquiliza al sentirse cautivado por su belleza. Por otro lado, su madre suele visitarlo a menudo, y también le lee cartas que le envía a su hermano desde el mar. Ella, por su parte, se encuentra muy adolorida por él, por lo que le pide disculpas. Sin embargo, este le guarda rencor por dejarlo en ese lugar. Además, piensa que su padre jamás lo abandonaría. Poco después, cae al suelo, mientras le grita desesperadamente a su madre que regrese por él. A causa de esto, el personal decide vestirlo con ropa de boxeo, y meterlo en un cuarto especial para que no pueda hacerse daño. E incluso curan sus labios, que suelen morder mientras come. En un intento de llamar la atención del personal, accidentalmente cae por las escaleras, y sufre bastante daño. Al ver esto, todos corren para ayudarlo, y él sonríe, pensando que al fin consiguió que todos hablen y cuiden de él. Con el pasar del tiempo, este sigue en ese lugar. Un día, una chica hermosa lo visita. Al parecer, ella es una voluntaria allí, y Mateus enseguida se encariña por su belleza, a tal punto de tranquilizarse si ella lo visita. La chica, llamada Magda, simpatiza con él, y hace que se divierta a diferencia de los demás, que lo tratan como a un vegetal. Un día, ella coloca la canción favorita de él y comienza a bailarle. Este poco a poco comienza a enamorarse de ella por todo el cariño que recibe de su parte. En ese momento, entra el dueño del lugar y los interrumpe. Ella le menciona que él se tranquiliza cuando le coloca música, y reacciona cuando le habla. Pero este no le cree, alegando que no es capaz de entender a las personas. Con el pasar del tiempo, su vínculo fue profundizándose cada vez más. Cuando cumple 25 años, su madre aparece con un pastel. Allí, esta conoce a Magda, y le agradece por cuidarlo. Luego de conocerse, ella le desea un feliz cumpleaños y se va. Durante la madrugada, la chica entra a la habitación, mientras le menciona que le tiene un regalo. Ella le muestra revistas para adultos, y al ver que le interesa, se desviste para que pueda tocarla. Esto los acerca mucho más, incluso los saca a pasear en auto. Poco después, ambos asisten a una cena familiar de Magda, en donde lo presenta como su prometido. Su familia se impresiona, pero guarda silencio. Esa noche, su padre está de cumpleaños, por lo que ella le entrega un regalo, mencionando constantemente a su madre fallecida e incomodando a su madrastra. Luego, Magda pide a las personas ponerse de pie para cantarle cumpleaños. También se revela que ella siempre ha salido con personas que no son aceptadas por la sociedad. Por ello, su padre se burla, preguntando cuándo saldrá con alguien normal. Pocos minutos después, ambos discuten, mientras Mateus cae de su silla al intentar beber vino. Rápidamente, ella lo ayuda y se marcha del lugar, a pesar de que su padre le pide quedarse. Al día siguiente, el dueño del centro le dice que ella renunció. Al oír esto, Mateus se entristece y se queda solo. Luego, oye al personal cantar cumpleaños feliz, lo que le recuerda a ella. Cuando su amor desaparece repentinamente, este se aísla mucho más. Su madre retoma las visitas y le habla de sus hermanos. Por su parte, su hermana, quien tiene hijos, fue abandonada por su esposo. Tras unos minutos de solo escuchar, él comienza a sollozar fuertemente y su madre llora asustada. Luego intenta consolarlo, diciéndole que todo estará bien. Tiempo después, Mateus es parte de un festival y se entusiasma al ver muchos espectáculos. Además, observa a otros como él y eso lo hace feliz. Al parecer, el personal comprendió que los pacientes como él son capaces de comprender los sentimientos y palabras. Es por ello que las enfermeras le enseñan a esos pacientes signos y palabras básicas para comunicarse. Después, en una sesión de fisioterapia, Mateus quiere que la señora Yola hable con él, pero ella no lo hace. Esto lo impulsa a llamar su atención, por lo que el personal piensa que tiene un ataque. Ante esto, intentan sedarlo. Sin embargo, Yola se acerca para hablarle y lo calma. Al intentar comunicarse, ella se interesa rápidamente en él. Sorpresivamente, éste empieza a entender las palabras y órdenes, llegando a ser el más inteligente con su condición. Gracias a su avance, varios especialistas se presentan para analizarlo. También invitan a su madre, causando que ambos se comuniquen por primera vez. Al hacerlo, ambos hoyosan de dolor, incluso su hermana, al sentirse culpable por lo mal que lo trató. Afligido, logra perdonarla y así todos hablan y se ríen. Por su parte, Yola se emociona por lo ocurrido. Incluso le otorga una habitación propia y todo comienza a marchar como siempre soñó. Poco después, su historia se vuelve pública y muchos profesores acuden a enseñarle informática y otras cosas. Ingenuamente regresa a casa, sin percatarse de que está de visita. Allí se reúne felizmente con sus sobrinos. Luego, mira al cielo por la ventana, pero es acompañado por su sobrino, quien comparte su pasión por las estrellas. Al volver al centro, le avisan que ya no puede quedarse debido a que no presenta una discapacidad intelectual. Por ello, le sugieren que sea trasladado a un lugar más adecuado. Sin embargo, debe hacer algo primero. Tras esto, es llevado a una entrevista para ser trasladado. En ella le piden hablar, pero este no lo hace. Además, le hacen muchas preguntas, en las cuales solo se limita a gritar y reírse, por lo que es expulsado. A pesar de esto, queriendo demostrarles que no es un inútil, Mateo se levanta solo por primera vez. Cosa que sorprende tremendamente a Yola, pero no a los entrevistadores. Una vez finalizada la entrevista, este acaba regresando al mismo centro, en donde está contento de volver. Allí regresa a su habitación, en donde observa a las estrellas a través de su telescopio, mientras escribe en su ordenador. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.